Hay jugos que han conseguido pasar a la historia por una especie de confluencia de factores mágicos en un momento en concreto. Es el caso de Shadow of the Beast, un clásico que muchos recuerdan como un auténtico hito que marcó una época y que estos días regresa en exclusiva para PlayStation 4. Un juego que ofrece una versión actualizada del clásico así como el original en su interior. Primero vayamos a analizar los motivos por los que he recordado el Shadow of the Beast original. Se trata de un juego que tuvo dos secuelas y que sin embargo en prácticamente 25 años ha permanecido en el limbo. El juegazo que se marcaron los chicos de Reflexions, arropados por la por aquellos entonces gigantesca signosis, es de esos que consiguen cegarnos a todos. ¿Pero qué hacía especial el juego y sobre todo, sigue manteniendo el mojo o se nos ha acabado el amor por él? Los ingredientes básicos del primer Shadow of the Beast, del que salió originalmente para Miga en el año 89, eran cinco. El primero de ellos y principal eran sus gráficos. El juego utilizaba un sofisticado sistema de scroll horizontal en varios niveles que hacía que percibiésemos una sensación de profundidad de campo realmente innovadora. El segundo de los puntos era su propio diseño, que mostraba un mundo con toques tribales primitivo, pero mezclado en muchos momentos con toques futuristas que hacían que la experiencia fuese más atractiva. Además, como tercer punto, el juego rompía completamente el desarrollo lineal. Para progresar se nos abrían nuevos caminos, pudiendo completar la aventura de diferentes formas. El cuarto ingrediente era la música, todo un portento que ambientaba a la perfección la aventura. De hecho, la partitura de este juego se convirtió casi en un himno para los usuarios de Amiga. Y ese es precisamente el quinto punto que tenía Shadow of the Beast a su favor, el haber nacido para una plataforma como Amiga, la que fue una de las comunidades de usuarios más fieles y defensora de sus tesoros en una época en la que Nintendo todavía no conocía esos conceptos. Los usuarios del ordenador de Commodore auparon su juego como todo un clásico entre los clásicos, algo que se reforzó notablemente cuando salieron versiones para otras plataformas, como Mega Drive o Amstrad CPC, que obviamente no consiguieron acercarse ni remotamente a lo que ofrecía su versión, la original y para la que nació el juego. Resuelta la duda de qué tenía el juego para convertirse en un hito y sin meternos en lo que supuso la muerte de Amiga para la serie, así como el inesperado y apabullante éxito de los Lemmings para toda su compañía, vamos a valorar lo que más nos importa. ¿El juego mantiene su magia años después? Es completamente imposible para todo aquel que lo probase en su momento no sentir un escalofrío en la nuca al comenzar una nueva partida. Aunque hemos probado el juego original, a través de un emulador de Amiga hemos decidido realizar una prueba con la versión del juego que se incluye como extra en la versión que sale estos días para PlayStation 4. Del original hemos de decir que se nota y demasiado la lenta respuesta de los controles de aquella época, que nos obligan a ir más rápido que nuestros ojos reaccionando a los ataques con antelación a que viésemos la respuesta en pantalla. En definitiva, el Shadow the Beast original se ha convertido en uno de esos juegos sobre los que hay que dar explicaciones para que quede claro por qué es historia. Porque muchos nuevos usuarios no sabrían entender de primeras el motivo por el que tanto hablamos de él si nadie explica lo que supuso en su época o que en aquellos años no se veían tantos portentos como él. Respecto a la nueva versión del juego también hay cosas que decir. El juego mantiene alguno de los que hemos marcado como puntos fuertes del original. El desarrollo similar, los gráficos están notablemente inspirados en el título del 89, así como la música. Sin embargo, todos estos detalles, excepto tal vez el diseño del propio mundo y su lore, no se hacen notar con la misma fuerza que en el original. Al igual que su antecesor, el juego no presta demasiada atención de detalles argumentales. La historia, que la hay, no repercute demasiado a su jugabilidad. En líneas generales, el mayor problema de este título son las autolimitaciones que se impone para no salirse de los cánones marcados por el original. No quiere ser un juego muy rompedor, muy nuevo, porque si lo es, tal vez los únicos compradores potenciales con los que cuenta, se pueden sentir traicionados y le darían la espalda. Y los nuevos compradores ven en este juego un esquema muy clásico en el que no van a sentirse interesados pese a lo atractivo de su diseño. Este es el mayor problema que le encontramos a este juego, que no se define ni por un lado ni por otro. No es como algunos remakes nefangos de la época, como aquel que lanzó hace no demasiado SEGA de Golden Age. Es un juego con mecánicas antiguas y duras que no inventa nada y que pese a la carga de brutalidad que lleva consigo, sigue resultando más viejo y menos fresco que el que jugamos en el Amiga en el año 89. Por supuesto, es divertido. Hay algunos jefes con mecánicas interesantes, algunos puzzles, sus momentos de exploración, pero el juego se atasca al no sacar partido a ninguna de estas ideas. Y es que una duración de más o menos tres horas para no desentonar tampoco demasiado con lo que duraban los juegos de finales de los 80, también consigue que el título no consiga eclosionar del todo. De todas formas, pese a sus puntos flacos, Shadow the Beast consigue el objetivo principal, que se hable de aquel clásico y sobre todo de Signosis, unos gigantes de la industria europea del videojuego, en un momento en el que Inglaterra nos ofreció numerosos casos de éxito. Se nota que eso es lo que estaban buscando sus creadores, que han demostrado en cada momento que aman el Shadow the Beast original, su mundo, lo que supusieron sus mecánicas, las sensaciones que creó. Han realizado un juego que es una carta de amor por aquellos tiempos, a la Amiga 500 de Comodore y a todo lo que rodeó al lanzamiento de Signosis. Lo cual es de agradecer, por lo menos para que muchos sintamos que nuestras nostalgias tienen su igual en alguna parte. Esperamos que este nuevo juego nos proporcione más regresos de aquellos años. Hasta aquí todo por hoy, próximamente más vídeos en Vandal Televisión. Hasta entonces. ¡Gracias!